Hola, hola cracks, bienvenidos a un nuevo video y este sábado va a estar súper emocionante y bueno, te dejamos con un spoiler de lo que va a pasar este sábado y bueno, nos esperamos a todos en nuestro directo en el canal para ir por estos cuatro premios y los dejamos con este spoiler. Debido a que las normas de YouTube no les podemos dar el sonido del video, pero está en nuestro Twitter, así que si los quieres conocer bien el trailer y escuchar todo lo que pasa, va a estar en nuestro Twitter, está el video lanzado y bueno, esperamos este sábado 27 de marzo a las 12 horas del pacífico para ir por estos cuatro premios y este gran evento de los Brosits que va a estar súper 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 recontra pro y bueno, y como vieron en el spoiler, en el trailer spoiler, vamos a conseguir partes de la caja y vamos a enfrentarnos contra Bugs para reclamar, juntar las partes de la caja y creo que al juntarlas nos van a dar la caja y nos van a dar uno de los premios tan esperados, no sé si el casco o el bolso, pero uno de esos premios nos van a dar y bueno, y si no ha reclamado este Royal Blood Banner, todavía está disponible y bueno, te invitamos a que lo reclames, es súper fácil, está en el catálogo, solo tienes que entrar al catálogo, buscarlo con el nombre, le das a obtener y listo, ya lo tienes, en un video de esta mañana, madrugamos a hacerlo y lo subimos y ahorita te estamos trayendo los spoilers de este gran evento que va a estar súper 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 genial, y bueno amigos, los invitamos a que nos sigan apoyando en nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter como arroba rockgamerscollet y en Facebook como playgamers, y bueno, los invitamos a que nos sigan apoyando al canal, se suscriban porque los mantendremos toda esta semana informados de los Bugs, que van a estar en un evento totalmente diferente y va a estar súper genial para compartir de ustedes, y también los invitamos a que se unan a nuestro servidor cuando comencemos Bugs, porque vamos a estar en directo con todos ustedes, bueno, chao chao y nos vemos. Chau!